Cuando empezó el tema del frío, comenzamos con la limpieza de los calefactores y se empezaron a notar, a quejar, que había olor a gas en la institución. Entonces, el mismo plomero, el gasista que vino, sugirió hacer una prueba hidráulica. Al hacer la prueba hidráulica, se notó que había pérdidas de gas. Como es un edificio muy viejo, empezaron a revisar parte por parte y desde ese momento se cortó automáticamente el gas en la institución. El gasista empezó a revisar, a cambiar las partes donde había problemas y cuando quiso dar gas oficialmente, algún vecino se quejó de que había olor a gas y Camusi, o sea, la empresa de gas, vino y sin consultar, se llevó el medidor. Al principio estuvimos con algunos caloventores, pero el problema es que es mucho gasto de energía y el taller es muy grande, son muchas personas. El caloventor te da un... ¿Un lugar específico? Sí, te da calor en un pequeño lugar. Entonces, resolvimos como primera medida cerrar el taller para ver cómo lo podíamos solucionar y en cuánto tiempo lo podíamos solucionar. A esto se sumó el viernes que la vecina se quejó porque tenía pérdidas de agua y decía que era nuestra. Entonces tuvimos que, a partir del viernes por la tarde, cortar el agua y reacomodar, revisar todo. Hasta ahora nosotros en nuestra institución no encontramos dónde está la pérdida. ¿Siguen sin agua? Y tuvimos que cortar el agua. Entonces, al cortar el agua, el taller lo habíamos cerrado en un periodo corto, o sea, venían de 13 a 16. No hay agua para el baño, no pueden venir al taller. No hay agua para el baño, no pueden venir a rehabilitación. Entonces, hasta que no descubramos cuál es el problema con el agua, tampoco podemos dar agua. Entonces, sin gas y sin agua. Prácticamente cerrado el taller. Entonces, tuvimos que cerrar hasta que se aclare este panorama y veamos cómo solucionamos el problema.